Y me va hablando y gritándome al río Me va diciendo que tengo que hacer Que no comprende, que no diga nada Que no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es el toque Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera, no quiero Ah, que pico cada noche que me vuelvo roja Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ah, que se me nota la barrera brota Esto se ve lento, esto se ve lento Desde que se pierde y a tus notas respirando Dos vueltas de llave que no me guardaban en cor Me tomé el camino sin saber que había mirado Aprendí de verdad que hasta él me rescató Y me va hablando de inventos y luz Va consumiendo mi gana de hacer Me pide atrás y de nuevo a mi amor Ya no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es el toque Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Aunque pudiera, no quiero Ah, que se me nota la barrera brota Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ah, que se me nota la barrera brota Esto se ve lento Esto se ve lento Ah, que se me nota la barrera Yo no te entiendo, no sé qué Y me voy muy lejos Yo no te entiendo, no sé qué Y me voy a decir